Música Hoy hemos quedado en la Plaza de los Cubos, muy cerca de la calle Princesa, en Madrid, con el director de cine Roberto Pérez Toledo, que me va a hablar de su Madrid y de su cine. Hola. Hola, ¿qué tal? Ya algún tiempo en Madrid, ¿no, Roberto? Sí, llevo aquí unos cuantos años ya, casi he perdido la cuenta, pero sí, casi desde que acabé la carrera estoy aquí. Estoy en Salamanca y luego me vine para acá. Sí, es verdad, no estudiaste en Madrid, sino en la... En Salamanca, en Salamanca. O sea, me fui de Lanzarota a Salamanca directamente y luego estudié los cuatro años de comunicación a vivir sola allí y ya me vine para acá. ¿Y eso por qué? Porque generalmente la gente se suele venir a Madrid o a Barcelona... Bueno, en este caso pesó bastante lo de mi silla de ruedas y el hecho de tener que buscar una facultad aparentemente adaptada, porque en aquel momento la Complutense de Madrid no estaba adaptada y al final la mejor opción fue irme a Salamanca. Y luego ya, pues eso, estudié en Salamanca y me vine para acá, que era realmente la idea que tenía desde el principio, venir para acá. Sí, de aquellos cortos que presentabas en el almacén, ¿no? Sí, los primeros que hice, tanto en Salamanca como en Madrid, cuando los llevaba para Lanzarota, los ponía en el almacén. Era como el lugar donde se podía en aquel momento enseñar un corto a tu gente de allí. Y bueno, fue la forma también un poco de que mis padres vieran que lo que estaba haciendo aquí tenía medianamente sentido, que pudieran un poco enseñarle a sus amigos lo que yo estaba haciendo aquí y era genial ir para allá y enseñarlo. ¿Y te acuerdas de esa primera vez? Estabas muy nervioso, un poco a ver lo que la gente opinaba. Sí, sobre todo porque era un público que no estaba muy acostumbrado a ver cortos. Ahora, evidentemente, ha pasado el tiempo, ya existe Internet, existe YouTube, la gente está mucho más acostumbrada al formato corto como tal, pero en aquel momento casi lo de que meter a la gente en una sala para ver un corto de 15 minutos era un poco una experiencia extraña, al menos para muchos de mis primos. Y yo recuerdo que ahora se quedaban como en cara de, bueno, ya se ha acabado esto, ya nos tenemos que ir, ¿no? Pero sí, era así. Bueno, además hemos quedado en un sitio emblemático en Madrid, que es la Plaza de los Cumbos, muy cerca de los cines. Y vamos a ir, pero creo que tú lo tienes que hacer de una forma especial. Sí, estos son los cines Princesa, que bueno, aquí estuvo 6 puntos sobre Emma, el primer largometraje. Después el cine en el que más aguantó la peli, aguantó dos meses y medio aquí en cartelera. Y sí, es un cine en particular, porque tiene unas escaleras aquí y tiene un acceso secreto, que podemos ir ahora y verlo. Vamos. Bueno, Roberto nos ha traído hasta el Paseo de las Estrellas de Madrid, que no tiene nada que ver con el de Los Ángeles. Está un poco, bueno, sucio, por decir solo algo. Pero bueno, cuando se presentó estaba muy bien, vinieron Penélope Cruz y Javier Bardem, que vamos, que ahora mismo son, digamos, quizás las estrellas más conocidas del panorama. Te gustaría dirigirlos, ¿no? Sobre todo Javier Bardem. ¿Cómo responder que no a eso? Claro, claro que sí, hombre. Evidentemente son cada uno con un Oscar y son absolutos referentes dentro de nuestra industria y actores que ahora mismo se los rifan en Estados Unidos, con lo cual sería genial. Además, tú tienes un corto que se llama Mar Adentro. Sí, bueno, es anterior a... el corto que hice en Salamanca. Y claro, fue muy curioso cuando cinco años después Amenavar tituló su película Mar Adentro y ese día recuerdo que todo el mundo me llamó y me dijo, te has robado el título. Y yo, no, hombre, en la internet movie database está tanto mi corto como su peli, si buscas el título de Mar Adentro, pero bueno, no tiene nada que ver y no deja de ser una anécdota simpática para entrevistas, básicamente. Sí, simpática, sí. Sí, porque quizás el de él se basa más en la historia, claro, de... Sí, de Ramos San Pedro, claro. La aparición, informe semanal, tal cual, esa historia. Bueno, pero tú, aparte, bueno, has hecho de momento dos largometrajes, ¿no? Sí, en uno colectivo que se llama Al final todos mueren y yo ahí hice un fragmento de los cinco fragmentos que forman la peli. Que además, acabo de leer algunas críticas y te dicen, digamos, que no puede hacerte la pelota, pero que el mejor era el tío. No lo sé, hay críticas para todo. El adjetivo que más se exponían era el de irregular y obviamente, claro, una película que está compuesta por varios fragmentos, siempre es fácil decir que es irregular porque te van a gustar unos más que otros. Hay espectadores para todo. Hay espectadores que el mío es el que menos le gusta y hay espectadores que depende de lo que busques y con lo que tú conectes como espectador. Hay espectadores más frikis que el mío no lo entienden y espectadores más románticos que se quedan con el mío. Era el juego que planteaba la película. El hecho de que hacer pasar al espectador por una montaña rusa de emociones y de géneros y cada uno al final se quedara con lo que más le gustara. Tuve dos formas. Bueno, vienes del corto, has hecho muchos cortos. Grita. ¿Qué? ¡Ahhh! 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 ¡Tengo frío! ¡Ahhh! ¡Yo también! Sí, este es el que más alegría me ha dado, sí. Sí, que además te lo plagiaron, ¿no? Sí, hubo un anuncio en Canarias, además, de Kia Motors Canarias, que de repente, pues, prácticamente era como mi corto tal cual, pero con un final publicitario con respecto a los coches. Bueno, cosas que pasan. Yo creo que lo importante es que el corto se vio tanto y dio tantas vueltas por el mundo y se sigue viendo tanto en la red que pasan esas cosas. O sea, que me quedo con lo positivo de esa anécdota que en su momento no tuvo nada de agradable, realmente. ¿Y cómo se pasa? Porque es difícil, ¿no? De un corto contar una historia en tan poco tiempo a una película con todo lo que eso debe llevar. Yo siempre digo que las historias son como puzles y que unos puzles tienen más piezas que otros. En un corto tienes poquitas piezas que encajar y en un largo tienes muchas piezas que encajar. Bueno, yo cuando me enfrenté al rodaje de mi primer largo, que eran cinco semanas de rodaje, ahí en Tenerife, rodando seis puntos sobre Emma, pues yo estaba como agobiado y con cierto sofoco porque yo nunca había rodado más de cuatro días seguidos, ¿no? Y bueno, luego me di cuenta de que se trataba de iniciar esa dinámica en la que yo cada día iba con mi equipo juntando las piezas que yo necesitaba para contar esa historia. Y así fue. Yo cuando acabé la película estaba muy cansado, pero por otro lado sentía que podía rodar otra peli del tirón. Es un poco lo que genera esto, ¿no? Que nos vuelve casi yonquis de este trabajo. Y aunque muchas veces lo pasamos muy mal, en muchos momentos muy extraños y muy inciertos, luego esto te engancha para siempre, ¿no? Me llamo Emma. Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. Tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda... Anda, que no me vendría bien que supieras interpretar un test de marazo. Una. Si ves una raya, la darás una vez. Una raya. Y si ves dos, la darás dos veces. Sí, porque ahora, hombre, aunque sigues rodando cortos, pero digamos que lo que te... Y ya, mamá, sería ser otro largo. Sí, yo ahora los cortos los hago casi por puro disfrute del cine. Es decir, a mí me sigue gustando mucho la idea de coger una cámara como esta, de coger a dos actores que me inspiran y contar una historia en cualquier parque de Madrid, en un sofá o en lo que sea, ¿no? Pero sí intento que ahora mismo la mayor parte de mi energía esté enfocada a poder encontrar la financiación para seguir haciendo largometrajes y eso es en lo que estamos, ¿no? En poder hacer ahora un nuevo largo y yo tengo ahora mismo dos proyectos de largo y creo que saldrá uno antes que otro, obviamente, y en eso estamos. Hacer cine es una locura, maravillosa, pero locura y evidentemente cuando estás en una película bien producida, como fue el caso de 6 puntos sobre más, yo disfruté porque solo tenía que dirigir. Yo estoy acostumbrado en los cortos a ser hombre orquesta y a encargarme hasta yo de lo que tiene que comer la gente o de coordinar ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando solo tuve que dirigir, pues fue una gozada. Y ese rodaje lo disfruté mucho. ¡Acción! Porque fue eso, dirigir a mis jefes de departamentos y a los actores y ver cómo toda la maquinaria fluía para contar la historia según mi visión. Y eso, cuando eso ocurre, es genial. Y ese es el cine que de verdad me gusta. Luego también hago muchas locuras de cogerme una cámara, cogerme yo solo y en muchos casos hasta algunos los he hecho yo siendo yo operador de cámara, con lo cual son cortos hechos a la altura de mi mirada. Y bueno, pues todo me mantiene engrasado y es lo interesante. O sea que no entiendo a estos directores que se pasan como 4 o 5 años entre película y película y no se sabe muy bien lo que hacen en medio. Yo creo que mi cometido es generar proyectos todo el rato, intentar que esos proyectos sean lo más dignos posible, que cuenten con la mejor financiación para poder pagar a todo el mundo, para poder pagar a mi equipo y tener el dinero necesario para contar la historia como la quiero contar. Pero yo sería feliz como Woody Allen dirigiendo una peli al año. Yo creo que esa sería mi aspiración. Bueno, ya vamos llegando al lugar secreto por el que tiene que entrar al cine, Roberto. Sí, tiene mucho glamour. Este... Es por aquí. En esta puerta hay un timbre ahí, pero creo que ya no se han abierto. Pues por allí. Sí, esto me trae recuerdos guays, porque aquí fue donde pusieron el fotocall de mi peli el día que hicimos la rueda de prensa y el pase de prensa. Y aquí estuvimos, había un pedazo de cartón gigante que ponía 6 puntos sobre Emma y aquí estuvimos los actores y yo presentando la peli a la prensa con el vértigo que siempre da enseñar la película a los periodistas y yo luego estoy ahí y no me atrevo a preguntarle a ninguno qué tal, porque nunca sabes muy bien lo que te van a decir o cómo lo han recibido. Pero bueno, luego en la rueda de prensa sí que notamos que la película había gustado mucho y ya también ya la habíamos testado y habíamos estado en el Festival de Málaga y bueno, yo ya estaba más tranquilo con el resultado. Necesito que a mí también me digan que todo va a salir bien. Esta es nuestra guerra mundial. Es la sensación de ser un pez de plomo. Lo interesante fue eso, que la película generó interés. ¿Y qué tal el protagonista? Que además es canario de Tenerife. Vamos, claro, desde fuera parece un chico muy simpático, un buen actor. La relación con él quizás más fácil, quieras o no, al ser canario, te puedes entender más o no tiene nada que ver. Sí, a ver, no tiene nada que ver porque yo estoy acostumbrado a trabajar con actores de todos lados y bueno, con Alex en concreto ya éramos amigos, teníamos muchos amigos en común y durante un tiempo estuvimos casi como a punto de encontrarnos en varias ocasiones hasta que ya al final un día quedamos y dijimos, tío, tenemos que hacer algo. Hicimos un corto antes y yo desde el principio tuve muy claro que quería que él fuera el protagonista, el actor que interpreta a Germán en la película y me parecía que iba a ser una súper pareja con Verónica Echegui, con la prota, con Emma y así fue. Yo creo que ahí acerté bastante. Sí, hay mucho feeling ahí en esa parte. Sí, tan feeling que son pareja en la vida real y yo me acuerdo el día que les presenté y yo con el miedo de si se van a llevar bien y mira si se han llevado bien. Mira la película de Celestina, total. Sí, el día que ya se estrena tu película aquí y que eres consciente de que hay gente viendo tu película aquí dentro, no sé, es una sensación muy gratificante. Un subidón. Un subidón, sí. Yo estaba como esos días en plan... ¿Qué me pongo? No, en plan ¿qué me pongo? No, en plan casi que lo que me faltaba era venirme a la taquilla a ver cuánta gente entraba y a escuchar lo que la gente, el título que la gente decía cuando compraba su entrada. ¿Y eso sí que lo hiciste? ¿Veniste como en plan ahí...? No, vine con amigos. ¿A ver qué comentaba la gente? Sí, sobre todo porque la película creo que gana mucho cuando se ve con público porque tiene una primera parte con bastante humor. Entonces eso en una sala llena de gente se comparte y se contagia de una manera muy especial y se crea una atmósfera muy especial y eso era genial verlo y comprobarlo. Y ha sido genial comprobarlo además en lugares muy recónditos del mundo porque hemos estado con la película desde Costa Rica, Israel, a Nueva York, a Alemania. Hemos estado en un montón de sitios y comprobar cómo el público aparentemente tan diferente y tan dispar reacciona de la misma manera a determinados momentos de la película es genial. Te das cuenta de que el cine es un lenguaje tan universal. De Argana, nada menos. Argana, sí, de Diterroi, pero luego nos mudamos a Argana. Y ahí sigue estando mi casa familiar en Argana Alta. ¿Y tus padres? Y ahora, vamos, hacemos un cambio aquí radical. ¿Cuándo le diste que querías ser director de cine? ¿Qué para por sí? Pues estuvieron con una cara rara bastante tiempo. Yo además tenía como la idea de irme a una escuela de cine directamente al acabar el instituto y esa fue la idea que en casa sí que perturbó un poco más, ¿no? La idea de que no estudiara una carrera universitaria como tal. Por eso al acuerdo al que llegamos fue que yo estudiaría comunicación audiovisual, que era la carrera que más se aproximaba a lo que yo quería ser. Aunque luego la carrera fue para mí un poco decepcionante porque me encontré estudiando periodismo aplicado a radio y tele, pero periodismo al fin y al cabo. Y yo necesitaba asignaturas mucho más cinematográficas, mucho más relacionadas con lo que de verdad yo quería ser. Y cuando llegaron en cuarto asignaturas de guión audiovisual o de análisis cinematográfico, pues yo estaba ahí como en mi salsa, claro, porque eso era lo que quería. La carrera me vino muy bien porque me enseñó muchas otras cosas y me enseñó a escribir y me enseñó a tener un bagaje que me ha servido también como director. Pero claro, yo lo que quería era empezar a hacer cortos cuanto antes y eso fue lo que realmente me ha enseñado lo mucho o poco que puedo saber de dirigir cine. Hacer cortos uno detrás de otro y equivocarme y cagarla e intentar que en el siguiente corto no cometer los mismos errores que había cometido en el anterior y eso para mí ha sido la verdadera escuela. Vamos a dar un pequeño paseo hasta Plaza España, que estamos cerca, y a seguir hablando de tus próximos proyectos. Ok. Gracias. 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 ¿Cómo puedes adelantar de esa próxima película que además creo que puede que ruedes en Lanzarote? Sí, es un proyecto, ahora mismo manejo dos proyectos de largo y uno de ellos es para rodar en Lanzarote, que es una de mis obsesiones antiguas. Nunca he rodado en Lanzarote y creo que es una asignatura pendiente de poder rodar allí, poder contar una historia, poder ubicarla en un contexto tan rico y con tantas posibilidades como Lanzarote. Y a eso vamos. No se puede contar mucho más allá. Bueno, va a ser nuevamente una historia de personajes y vínculos, pero intentando ir un paso más allá con respecto a lo que ya he contado. Y espero sacar bastante partido del lugar en el que he crecido y que ahora, además, cuando ya lo visito con ojos un poco más forasteros, porque ya voy dos o tres veces al año. Y el hecho de estar fuera me ha ayudado mucho más también a apreciar la brutalidad de la geografía que tenemos allí. Cuando estás fuera, ¿qué echas de menos de Lanzarote, aparte de la familia y de los amigos? Pues lo primero siempre es la familia, es lo que tú dices. Es casi que es más la gente que el lugar. Pero inevitablemente en Lanzarote se vive muy bien y echo mucho de menos ese clima regular a lo largo de todo el año. En momentos en los que yo estoy aquí pasando mucho, mucho frío, que llamo a mis padres y ellos están en un asadero o ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hago yo aquí en lugar de estar allí con ellos? Y evidentemente la calidad de vida allí es en muchos momentos, y sobre todo en determinadas estaciones del año, un gran aliciente para echar de menos aquello. Sí, casi todos están entre YouTube y Vimeo. Para mí ha sido esencial la red como herramienta para enseñar mi trabajo, para promocionar lo que hago, partiendo de que también Los Gritones, que es uno de los cortos que más alegría me ha dado, fue un corto que se creó para la red, para el No Todo Film Fest, y ahí empezó su trayectoria ganando un premio en No Todo Film Fest. Y está genial ir de festivales, está genial poder enseñar tu trabajo en festivales de todo el mundo, pero creo que el poder que ahora mismo tiene que tu trabajo esté en YouTube, que tu corto pueda estar a un simple clic de cualquier persona en el mundo, es lo más poderoso que tenemos ahora mismo, yo creo. Y creo que, por ejemplo, que los chicos jóvenes hoy en día, ya me habría gustado a mí ser adolescente y tener un iPhone, un YouTube y un programa de edición cualquiera para poder montar mis cortos y poder enseñarlos al mundo. Creo que eso es algo que los chicos que hoy tienen inquietud por hacer cine, es un privilegio tener las herramientas que hoy están a nuestro alcance, ¿no? Y por eso yo siempre he ido muy de la mano de la red y quiero seguir enseñando mi trabajo en la red. Y en el caso de 6.sobrema, las redes sociales y YouTube fueron esenciales para enseñarles la película al mundo, para que la gente se interesara por verla. Y en YouTube tenéis un montón de material, tráiler, making of, tomas falsas, ahí de todo de la peli en la red. Bueno Roberto, me ha encantado estar contigo aquí en la Plaza de los Cubos, en toda esta parte de Madrid del cine. Pero de todas formas, yo tengo que decir que a mí realmente, y será antigua, lo que me encanta es ir a una sala de cine, que se apaguen las luces y que empiece la peli. Y a mí también, a mí también. Y ojalá que eso no desaparezca nunca porque no hay nada comparado a ese ritual de irte a ver una película a un cine, de comprar tus palomitas, de sentarte ahí y de que empiece el espectáculo y de que te lleven de viaje a descubrirte algo que no tenías ni idea de que existía. Yo creo que eso es lo maravilloso del cine y es incomparable esa experiencia con nada. Bueno, pues nada Borja, hasta otra. Hasta pronto. Y de verdad Roberto, que a ver si nos vemos en otro estreno de tu próxima peli. Cuando quieras, muchas gracias. Por aquí seguimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.